El SPI Muy buenas tardes compañeros, vamos a abordar la situación del SPI, del futuro del SP500. Bueno, primero vamos a repasar un poco el planteamiento que hemos hecho durante todas estas semanas. Nos atrevíamos incluso ya al 19 de mayo, viendo un poco todos los internals del mercado, voy a ampliarlo para que se vea en el vídeo. Nos atrevíamos a plantear esto, teníamos el vencimiento de las opciones del VIX el miércoles pasado, teníamos también vencimiento de OPEX. No sabíamos cómo se iba a desarrollar esto, pero sí que había mucha, pero muchísima probabilidad de que se generase un segundo short squeeze. El primero lo tuvimos aquí, esta estructura, que tuvo un fallo de continuación bajista, vuelta al valor, un desequilibrio alcista. De semana convulsa, por el tema de los vencimientos de OPEX y el vencimiento de las opciones del VIX. La influencia que tiene sobre el mercado de contado es abismal, es algo a que no se debe ignorar y que se tiene que tener en cuenta. De alguna forma pensamos, un poco adivinando, sacando la bola de cristal, que íbamos a producirse este short squeeze. Y efectivamente, este short squeeze se ha dado, estamos en el proceso de ello. Si os fijáis, aquí lo tenemos, esta idea de que de alguna forma se iba a producir un segundo short squeeze. Y estamos en el proceso, hemos generado esta estructura, se ha sido una subida bastante agónica, con un evento operativo de sprint, muestra de fortaleza, desequilibrio fallido, una salvada con fallo, una salvada a la salvada. Y finalmente ha roto, conseguido romper el nivel del 4015. ¿Por qué le doy tanta importancia? Esto coincide con el nivel del 400 del SPI, es el control de esta estructura. Yo necesito ver, para quererme, que el movimiento alcista va a ser algo más sostenido en el tiempo, y que iba a ir a buscar estos máximos, cerrar esta subasta, incluso ir a testear este nódulo volumen que hay por aquí, ahora lo veremos. Necesito que haga una ruptura y apoyo sobre la misma. Bueno, antes de indicar todo esto, seguimos un poco explicando por qué veíamos eso. ¿Por qué se producen estos squeeze? Bueno, en primer lugar, el mercado estaba ya prácticamente en territorio de máximo gamma negativo. Si tenéis dudas acerca de lo que es el gamma, pues os invito a pasar por nuestro servidor Discord, donde hablamos diariamente de todo esto. Interesante ver cómo el cierre de OPEX, el vencimiento, se produce justo en esta zona, en la zona del máximo gamma negativo, con un montante gamma bastante brutal. Se liberaba un montón de noción al gamma el viernes. Sin embargo, lo realmente importante, lo destacable, era lo siguiente. Estamos cotizando los niveles de volatilidad implícita reactivos. Cada vez que habíamos tocado estos puntos de volatilidad implícita de las opciones de CPI muy altas, pues es normal que exista una cierta retracción y que el mercado suba. Además, teníamos un skew, el skew no hace más que coger la volatilidad implícita de las opciones 25 delta call menos 25 delta put, es decir, los extremos, los strikes at all the money. Y estábamos viendo un premium importante con sesgo hacia las calls. Algo se estaba gestando, algo está gestando todavía, y además estamos viendo un ratio put y call extremadamente bajo, en este caso a favor de las calls. Este ratio put y call va ponderado por volumen, por lo tanto tiene más validez. Por lo tanto, esperábamos eso. Estamos en unas lecturas extremas de volatilidad implícita, con el skew cogiendo pendiente positiva a favor de las calls de las calls de las dos de money. Eso no significa que demanden más calls de las dos de money, sino la demanda que hay está generando un premium en esas calls de las dos de money que provoca que el skew se apunte hacia el lado de las calls de las dos de money. Bastante significativo, no habíamos alcanzado estos niveles de skew prácticamente en toda la serie que estamos observando. Eso era lo que nos hacía pensar de que el mercado estaba sobreexposicionado a la baja. Además, viendo también el perfil de la cadena de opciones, sabíamos que seguían añadiendo o siguen añadiendo demanda de riesgo, demanda de protección para el 17 del 6, que es el siguiente gran vencimiento. También tenemos el 15, vencimiento de las opciones del VIX. Nos metemos más hacia adentro también y hay otras cuestiones también interesantes. Entonces, esta cuestión, el desplazamiento que teníamos o la divergencia que tenemos con respecto al nivel del cero gamma y el precio también es una señal de lo sobreexpuesto y sobrevendido que estaba el mercado. Teniendo en cuenta todas estas cuestiones, yo no me voy a poner largo por todas estas lecturas extremas, sino me hacen alertarme de que no es el mejor sitio para emplazar un corto porque es posible que el mercado esté sobreexpuesto y como caiga la volatilidad implícita, pues tendremos un rally por VANA. Esto es el concepto VANA, ¿no? VANA es back. Pues lo que provoca el VANA es que todas estas puts compradas por los participantes que tienen miedo, el market maker las tiene vendidas, el market maker a tener estas opciones put vendidas tiene que cubrir su delta vendiendo futuros. Si se produce una caída de la volatilidad implícita, pues todas estas primas de estas opciones puts compradas van a empezar a perder, van a empezar a erosionarse y automáticamente el market maker va a tener que ir deshaciendo su cobertura delta, su cobertura gamma y en vez de vender futuros va a tener que ir recomprándose. Esos son los característicos rallies por VANA. También tenemos otro término que se llama de SHARM. El SHARM es la misma cuestión, pero por el paso del tiempo, a medida que se acerca el vencimiento y las opciones no están en dinero, van perdiendo muy rápidamente valor y el efecto del SHARM provoca lo mismo, que el market maker tenga que ir deshaciendo todas esas coberturas. Esa era la cuestión. Quizás son cuestiones desconocidas, pero realmente con la cantidad de volumen de opciones que hay sobre el SPX y sobre el SPI, estos flujos internos del mercado forman parte de la propia casuística de movimiento del SPI y del SP. No se falta tener una licenciatura en astrofísica o en física aplicada para entender esto y no se falta, y creo que es bastante irresponsable ignorar esto porque ya van varios short squeeze, el mercado está completamente dominado por el flujo de derivado, está ausente completamente de drivers, todos sabemos la situación macroeconómica en la que es, y creo que es importante tener en cuenta estas cosas para saber el posicionamiento del mercado y las posibilidades que hay de que el market maker deshaga todas estas coberturas y empuje el mercado hacia arriba. El market maker no es un señor acarizando un gatito, el market maker es un conjunto de participantes y estos market makers no van a robarnos nuestros stops, sino que únicamente lo que quieren conseguir dentro de la gestión de su libre opciones es estar delta neutral, es decir, que no tengan exposición direccional al mercado y únicamente lo que hacen es gestionar la volatilidad. Bueno, nos metemos en faena, ya sabéis que nosotros estamos en nuestra misión de intentar desengranar todos los flujos del mercado para enseñar que el mercado no es tan fácil como una velita y una barra de volumen y decir no demand, no supply, hay mucho por detrás del mercado y conocerlo nos ayuda, nos ayuda, como ya veis, ¿no? Yo planteaba aquí, digo, posibilidad de short squeeze, yo no sé cómo lo va a ser, yo tengo que luego ir utilizando lo que mejor se llama va a ser estructuras dinámicas del precio en torno a las áreas de valor para intentar montarnos con una buena gestión del riesgo, saber dónde están los puntos de control tengo que utilizar estas herramientas para poder entretener un trading responsable lo dicho, no me voy a montar largo porque ha lavado mínimos y porque veo que está todo, todas las piezas del tablero sobre la mesa para producirse un short squeeze tengo que tener método, tengo que tener disciplina, pero también tengo que tener conciencia de que hay muchos flujos en el mercado que afectan al subyacente y así ha sido bueno, como he dicho antes, una estructura acumulativa bastante atípica con un buen evento operativo, eso sí, con un spring, source, un fallo de desequilibrio, una salvada fijaros cómo lo salvan en el VPOG, esta estructura también falla, lo salvan dónde en el VPOG y a partir de ahí ya sí que rompemos el nivel del 4015 que corresponde al SPI que es el nivel del 400, os lo enseño aquí lo estamos viendo, este es el nivel del 400, nivel importante, veremos también que es el nivel que tiene el mayor gama, es el strike con mayor gama, es ciertamente lógico, coincide con el VPOG bueno, pues lo que estamos buscando para que este rally sea sostenible y pueda avanzar un poco más para mí es fundamental que el mercado me haga una ruptura y apoyo sobre dicho nivel para continuaciones ir a buscar cerrar el gap, incluso ir a buscar niveles superiores pero tengo que ver una ruptura y apoyo claro sobre este punto de control ¿por qué este punto de control? porque es el punto de control de esta estructura que falló en continuación bajista, volvió al valor, el EPS y luego tuvo un fallo de desequilibrio alcista este es un punto clave, como estáis viendo, he tirado un perfil de volumen desde aquí en este caso hasta el mínimo, pues volver a recuperar este control, pues es tremendamente positivo significaría que el mercado tendría algo más de recorrido al alza y que el short squeeze continuaría para mí puede dar volteretas aquí dentro, pero quiero que consolide por encima del 4015 mientras esté por encima de este nivel, voy a preponderar largo, eso sí, tengo en cuenta que este movimiento tiene todas las sospechas de que sea un gamma short squeeze y este tipo de movimientos son peligrosos, en el sentido de que tienen que estar luego validados por el resto del mercado y que el mercado siga empujando por eso en este tipo de movimiento vemos la cinta con muchos agujeros, con mucha ineficiencia porque es el market maker que está rápidamente deshaciendo esa cobertura de futuros cortos comprando y no es el grueso del mercado, los short covering rallies o los short squeeze rallies tienen que venir luego posteriormente acompañados por el consenso del mercado que siga empujando porque son rallies por así decirlo un poco vacíos en cuanto a términos de volumen y de participación de todos los integrantes del mercado. Bueno, pues lo dicho, veremos si consigue consolidar, vamos a mirar la estructura de trabajo para el día de hoy que es esta, estamos viendo ahora el gráfico de M30 perfiles de sesiones vamos antes de meternos en el corto plazo vamos a ver el gráfico de H1 perfiles semanales hemos visto que hemos aguantado el WEPOC de la semana pasada hemos testeado en varias ocasiones y estamos fuera del value area de la semana pasada para mí, vuelvo a marcar como fundamental que el mercado apoye sobre esto para ver si tiene fuerza, continúa el rally para ir a buscar el siguiente nódulo de volumen ¿por qué ese nódulo volumen? porque siempre pienso que el mercado va de valor a valor esto es la utilidad que le damos al volume profile el volumen no solo está en barras temporales sino también está el volumen por nivel el volumen por nivel es lo que nos marca el WEPOC, los value area y es tremendamente interesante yo si tuviese que quitarme un volumen, si me diesen a elegir me quitaría este y me pondría exclusivamente este porque lo que quiero ver yo es las dinámicas del precio en torno a las áreas de valor, en este caso de todo este movimiento de aquí el valor, el punto del máximo equilibrio está aquí si hemos roto mínimos y conseguimos apoyar sobre el valor pues es una señal bullish, hay serias posibilidades de que vayamos de aquí a buscar esto y luego aquí ya veríamos como reacciona el mercado es un poco la idea que tenemos sobre la mesa cualquier movimiento que suponga un rechazo a cotizar un fallo y se nos meta por dentro serán cortos, por lo tanto line in the sun será el 4.015 en los futuros y 400 en el SPI vamos a ver los perfiles mensuales vamos a cerrar el mes de mayo pues cerca del value area high hemos tenido una excursión aquí por fuera del value area luego hemos tenido un test y estamos atravesando el WEPOC de la misma si consigue consolidar lo dicho es posible que intentemos atacar el nodo de volumen superior es la idea que tenemos sobre la mesa, la idea principal vamos a meternos con los charts en más corto plazo en este caso M10 es más o menos lo mismo que vimos en M30 en M10 también tengo perfiles de sesiones ayer quedaba pues el perfil de esta forma con el WEPOC en la parte de arriba completamente fuera de todo este marraneo que ha habido donde bueno, por lo que he dicho antes fallo y desequilibrio una salvada también que falla la salvada de la salvada luego mucho solapamiento y finalmente ayer la estructura de trabajo desequilibrio de la misma y movimiento hacia arriba muchos me diréis los novatos de WECO que esto es la clásica estructura distributiva con su buying climas, su AR, CST y su abstras bueno, las estructuras pueden desequilibrar de varias formas pueden desequilibrar, esto aparentemente podría parecer un formato distributivo pero luego nos desequilibran por arriba no asumamos esto que es distribución sino las estructuras pues tienen distinta manera de desequilibrar el mercado tiene distinta manera de lateralizar y generar valor que en este caso pues sí que podría parecer pues un buying climas, una AR, un ST y que esto fuese el abstras pero esto es el clásico fallo de intentar copiar, pegar estructuras de WECOF para ver si encajan y no tener claro cuáles son las dinámicas que hay en todos los timeframes que hemos estado explicando en este vídeo gráfico de M3 pues esta es la estructura ayer dejábamos esto una estructura de parada con entrada a bastante venta ayer estaba en general bastante compra en el día de ayer en el día anterior también o sea parece que los compradores están apretando teníamos una ruptura test, fallo de continuación bajista y ahora estamos pues lo de siempre si hay un fallo de continuación bajista que el mercado tiene que consolidar por encima del VPOC de la estructura distributiva veremos en que queda todo esto esto será la estructura micro de trabajo para la apertura de hoy vamos a marcarla vamos a ponerla aquí la voy a poner en gris que es indeterminada y bueno pues ya sabéis mientras esté por encima del 400 fijaros como me marco esta línea de aquí que además coincide con el VWAP mensual para mi son largos veremos esta será la estructura de trabajo vamos a ver por donde no quieren salir mientras esté por encima de este nivel para mi son largos muy bien pues vamos a mirar también lo que enseñamos un poco lo que trabajamos a diario vamos a mirar pues el SKU la volatilidad implícita y observamos como cae un poco la volatilidad implícita como veis y sube el SPI además fijaros lo que he explicado antes volatilidad implícita alta empieza a caer el mercado sube volatilidad implícita cara el mercado llega a un extremo de miedo empieza a caer el mercado sube fijaros donde estamos estamos en una zona reactiva zona de volatilidad implícita cotizada elevada cara por así decirlo si esto le da por caer el mercado sube ir para arriba y además con el SKU con fuerte premium hacia el lado de las calls out of the money con el ratio puticol también todavía en niveles muy locos no vistos en bastante tiempo ¿qué más? el GECS estamos a punto de entrar de tocar o hemos tocado ayer el nivel de GECS flip ¿qué significa todo esto? fijaros que el mercado está perdiendo ese régimen de gama negativo gama negativo implica volatilidad que el market maker cubre a favor de movimiento tanto a la alza como a la baja un mercado que sube ahora lo señalaremos como el SP500 pues hemos visto subidas sostenidas en el tiempo con un ligero gama positivo el market maker cubre en contra pero no hay esa volatilidad en el mercado debido a que el mercado está en gama positivo como he dicho para estamos viendo que el siguiente nivel es el 400 es el nivel como he dicho con máximo gama y el siguiente es el 410 esto podríamos asumir que es un call wall gama para el día 27 de para hoy tenemos el call wall en 410 parece complicado que hoy tengamos un día tremendamente alcista 410 parece una zona de resistencia bastante importante y además está muy cercano con el nivel del GECS flip os enseño otro proveedor antes estabais viendo Trading Volatility que para mi es el mejor el que mejor construye el perfil gama nos permite también pues tier 1 alpha que está en fase beta no es tan completo pero es más visual esto dejará de ser gratuito la verdad que está bastante bien pinta muy bien lo que está construyendo esta gente vemos que estamos muy cerca del Gama flip un punto donde cambia el régimen del mercado por así decirlo hemos pasado de estos niveles extremos de gama negativo donde llega un punto de gama negativo donde al market maker ya no le interesa cubrir a favor del mercado porque las puts están muy en el dinero las que tienen cartera el mercado cerró prácticamente OPEX aquí y luego ya se produjo todo este short squeeze vamos a tener especial atención a este nivel del 410 y como veis el 410 coincide con ese nivel con ese strike de máximo gama vamos a ponerlo de nuevo tanto en el vencimiento de hoy como en el vencimiento con toda la curva con todos los vencimientos perdón 410 si miramos el total gama estamos viendo lo que he dicho antes está reduciendo ese montante de gama negativo el nivel 0 está por aquí pero lo curioso es lo siguiente vamos a verlo teníamos un desplazamiento en algunas zonas que era salvaje con respecto al nivel 0 gama incluso aquí también vamos a ir a testear esto esto siempre es un punto de inflexión fijaros cuando el mercado ha estado subiendo el año pasado pues el mercado está en un ligero gama positivo muy pegado a la línea 0 gama pero el mercado esta ha sido un poco la dinámica que ha llevado el precio igual que aquí el mercado está ligeramente expositivo y a medida que el mercado rompe esa tendencia alcista pues entra en un régimen de gama negativo con donde ha tenido algunos test como veis al nivel 0 gama es un punto de inflexión en el mercado aquí también por lo tanto vamos a ver cómo reacciona el mercado aquí porque si el mercado le da por romper vigorosamente el nivel 0 gama y entra en un territorio o en un régimen de gama positivo pues sí que puede ser más sostenible en el tiempo el rally por lo tanto va a ser muy interesante ver cómo reacciona el mercado a ese nivel de 4.10 y si va a conseguir sobrepasarlo y entrar pues en una dinámica como estamos viendo en la serie histórica que es lo habitual un mercado que sube con ligeramente con gama positivo muy pegado a su línea de 0 gama pues sería lo idóneo para que el rally tuviese pues desarrollo en el tiempo y desarrollo en precio aunque la situación macroeconómica ya sabemos cómo es y tal pero creo que puede ser una teoría bastante factible de que entremos en un periodo estival donde todo el mundo pues se olvida un poco de los temas macroeconómicos y se deja todo en stand-by hasta la vuelta al colegio en septiembre donde los datos macroeconómicos van a seguir siendo igual de nefastos yo para 2023 soy terriblemente verish por los problemas que hay de 10 por los problemas que hay en el sector primario en el sector alimenticio que no se están viendo todavía pero que se van a ver en 2023 y que son problemas además que no se solucionan con la impresión de Billions ayer salía la noticia que el gobierno de UK va a hacer más de lo mismo va a hacer estímulos fiscales ya entregando dinero a la gente yo creo que veo ya en un acto de desesperación total estamos viendo los indicadores de confianza al consumidor en mínimos bueno yo creo que buena parte de los grandes problemas que estamos viendo que nos está cogiendo un poco de imprevisto que puede pasar pues con la escasez de materias primas con los problemas en el diésel los fertilizantes la guerra de Ucrania creo que las consecuencias ahora estamos viendo que hay desajustes pero yo creo que las consecuencias se van a ver severamente en 2023 o incluso ya en finales de 2022 por lo tanto hay en mi opinión y puedo estar equivocado una cierta posibilidad de que entremos en un periodo de complacencia veraniega hasta que volvemos en septiembre al cole como se suele decir y siguen estando todos esos problemas sobre la mesa y con unos datos macroeconómicos que no dejan de mejorar sino incluso de empeorar por lo tanto nos centramos en lo que estamos analizando el gamma vamos a ver como reacciona el mercado en esta zona del 410 será muy interesante de observar eso y bueno pues nada más para enseñar un poco como trabajamos tenemos juguetes nuevos unusual whales el precio que cuesta no vale lo que ofrece aquí cada uno va a tener sus propias lecturas va a tener sus propios filtros en la comunidad pues tenemos una visión bastante homogénea buscamos determinadas cosas que supongan pues el cambio de carácter que el volumen se mayore al open interest con flujos de corto plazo de largo plazo también analizamos las estrategias que entran estamos buscando esta semana estrategias de venta de volatilidad para ver si en algún momento esa volatilidad implícita podría caer y provocar una subida al mercado por este gamma short squeeze esto lo dejaré ya en video análisis sobre lo que entró ayer en opciones que entró un chorro pero un auténtico chorro y si ya os digo que ahí ha entrado pues algunas cosas ya interesantes había una ausencia total de calls en el mercado había muchísima venta de put eso puede establecer un suelo es muy complicado también sacar unas conclusiones exactas viendo todo el flujo que hay hay muchísima estrategia multipata ¿qué significa multipata? pues que como veis aquí estáis viendo os pone bullies pero ¿de qué forma parte? forma de una estrategia multipata y hay una serie de condicionantes importantes que hay que saber mirar y eso lo miramos diariamente de hecho tenemos un curso exhaustivo sobre opciones analizando estas cuestiones para poder sacarle partido a este caso al time and sales esto es un time and sales con filtros bien ordenado y la verdad que se saca una información de incalculable valor en este caso ayer empezamos a ver que estaba empezando a comprarse la call 400 incluso la 440 se están viendo algunos bull call spreads a la 419 información muy interesante bueno lo dicho esto forma parte de la zona privada si tenéis alguna duda consultadme por el discord y ya sabéis que tenéis 7 días gratuitos para ver todo el trabajo que hacemos y sobre todo también para ver todo ese contenido formativo que tenemos en nuestra página web que os permita entender todo esto y os vuelvo a repetir es una información de incalculable valor nada más veremos lo que nos depara el mercado yo vuelvo a repetir que mientras esté por encima de este control son largos de momento con mucho cuidado ya que se trata tiene todas las características de un banner rally ya sabéis lo que dije antes caída volátil implícita short squeeze por gama por caída de volátil implícita es decir vana nada más espero que os haya gustado el vídeo que os haya aportado valor estoy en discord para cualquier cosa y que paséis un excelente fin de semana saludos a todos